qué tal amigos yo soy el spy de nuevo vídeo para el canal vale ya que estamos aprovechando el método de duplicar que está muy fácil muy sencillo quiero mencionarte aquí tenemos el lampadati corsita y tiene dos pinturas de diseño ocultas vale como se las vamos a poner o como íbamos a conseguirlas con la ayuda de nuestro magic es esto vale está fácil es por representa mi magic es lo vamos a darle flechita izquierda para almacenarla dentro de nuestro avenger vale para esto debemos de tener comprado el taller de la veña bajamos del vehículo y ahora le vamos a dar salir del avenger vale entonces vuelvo repito el método de crear mike es lo que está en el canal actualizado mejorado para todos ustedes vale entonces no hay excusa no no hay un límite vale entonces una vez que ya dejamos nuestro magic slot dentro del avenger ahora nos vamos a dirigir al corsita nos vamos a subir vamos a darle flechita derecha y vamos a hacer alguna mejora algún cambio para hacer nuestra primera duplica y ahora nuestro magic slot ya hemos duplicado encima de él el corsita vale entonces aquí muy fácil muy sencillo vamos a subirnos aquí estaba checando para no tener que salir de instalaciones pero pues no no funciona entonces no hay problema vamos a subirnos a nuestro vehículo y vamos a acelerar vale salimos de instalaciones acelerando y ya desde aquí ya nos quitamos lo bugueado volvemos a ingresar directamente para instalaciones y ahora sí y vamos a seguir con los pasos vale entonces el método está muy fácil muy sencillo es rapidísimo y totalmente sólo sin ayuda aprovechamos también para mandar saludos al amigo al buen amigo césar que me escribió en twitter y gracias a él y pudimos ver que el corsita trae pegatinas ocultas vale entonces gracias a él también tenemos este vídeo en el canal ya que fueron las pistas para caer en conclusión que este vehículo tenía y algunas pegatinas ocultas vale entonces y aquí nuevamente nuestro magic slot que ahora es el corsita lo vamos a dejar dentro de la avenger y vamos a salir directamente del avenger y esta vez estaríamos yendo directamente ya sea a un hotring o un vagran cual recuerda si no tienes un hotring puedes utilizar un vagran y vamos directamente a subirnos a cualquiera de estos dos vehículos ya mencionados nos subimos flechita derecha vamos a pinturas de diseño y vamos a colocar la número 11 vale entonces y el nombre es reserva natural la seleccionamos y así sin cerrar el menú desconectamos internet ahí nos va a dar el error de conexión nos va a mandar al modo historia vale en el modo historia nos vamos a crear nueva sesión por invitación entonces vuelvo y repito y este método está muy fácil muy sencillo para pasar interior para pasar pinturas de diseño para cambiar el tipo de rueda y también tenemos el cartucar recuerda que subí el laterpatch directamente en el canal vale entonces todos los métodos que están funcionando al día de hoy correctamente los encuentras en el canal vale entonces dale ahí en la pestaña limita donde dice dónde está mi logotipo de gol spider 67214 dale en ese icono te va a mandar al canal y una vez en el canal vas a la sección donde te dice vídeos y ahí vas a ver todos los vídeos los últimos vídeos que he subido y que están funcionando correctamente para duplicar para modificar para infinidad de cosas vale también puedes obtener la placa de la guía vale entonces todos estos vídeos y ya están todos en el canal para todos aquellos que son nuevos y no se han suscrito pues no lo pienses más suscríbete es gratis me apoyas para seguir creciendo más el canal vale entonces ok llegamos a una sesión por invitación ya llegamos a online y te voy a mostrar el resultado directamente que obtuvimos con la pintura de diseño número 11 vale entonces esta es una pintura de diseño oculta directamente en el corsita vale entonces y aquí yo ya hice esto previamente porque estaba haciendo pruebas yo ya duplique esos vehículos para guardar las mejoras vale entonces lo que estoy haciendo con este vídeo es mostrándote las dos pinturas de diseño que puedes obtener y que son ocultas aquí nuevamente es nuestro magic slot recuerda y le he dado flechita izquierda para que y almacenes dentro de la avenger nos bajamos vamos a salir de la avenger y una vez fuera nuevamente nos vamos a dirigir para el background o el hotring depende qué vehículo tú estés utilizando y recuerda que estamos pasando placa cristales verdes pintura de diseño el color del interior y todas esas mejoras también que estamos cambiando modificando el tipo de rueda todas esas mejoras que tiene el background en mi caso se le van a estar pasando a nuestro corsita vale entonces aquí nuevamente le voy a dar flechita derecha voy a pintura de diseño y esta vez voy a poner la número 12 vale la número 12 batalla naval la seleccionamos sin cerrar desconectamos internet nuevamente nos manda a modo historia vale entonces si te das cuenta no hice ningún corte para que lo entiendas y lo comprendas fácilmente no te me enredes no te me pierdas y vaya siguiendo los pasos gustas lo puedes ir viendo lo puedes ir haciendo son los mismos pasos aquí no hay truco no hay nada vale entonces todo está ahí en la grabación lo dejé completo el vídeo no corte para que tú veas como todo sale a la primera siempre y cuando sigo siguiendo los pasos que te estoy mostrando en este vídeo vale entonces vuelvo repito de momento son las dos pinturas de diseño la primera que ya te mostré la segunda que a continuación te voy a mostrar y te vuelvo a repetir esas mejoras esas pinturas de diseño yo ya y las guardé ya las duplique para salvar las mejoras vale entonces recuerda que siempre el vehículo terminado siempre seguirá siendo tu magic slot y en el momento que tú cierres el juego cierres la aplicación perderán todas las mejoras vale el magic slot pasa tipo de rueda y luces interior claxon color de luces la placa y anton los cristales verdes todas esas mejoras esa no el magic no pasa ni raya pintura pintura de la carrocería nada vale si te das cuenta ahí tenemos la segunda pintura de diseño de las cuales las dos son ocultas directamente para el corsita vale entonces ya sabes si te gusta el vídeo compártelo suscríbete activa las notificaciones y yo soy el spider de la plataforma es vos estoy en un gen y en es que en valen cualquiera de las dos plataformas me encuentras ok yo según el spider nos vemos en el siguiente vídeo un saludo adiós y un saludo adiós y un saludo adiós un saludo adiós un saludo adiós y un saludo adiós un saludo adiós y